En el principio Dios creó el universo y un planeta llamado tierra. Los seres humanos fueron formados a la imagen de Dios para continuar la obra de Dios. Pero poco después los hombres dijeron, queremos vivir a nuestra manera, no a la de Dios. El egoísmo y la violencia llenaron la tierra. Así que Dios empezó todo de nuevo solo con una familia. Y Dios hizo el siguiente pacto con un hombre llamado Abraham. La tierra que alcanzas a ver es ahora tuya. Tu familia será mi bendición para el mundo entero. En unas pocas generaciones se convirtieron en una gran nación llamada Israel. Los egipcios se atemorizaron y obligaron a los israelitas a ser sus esclavos. A través de un humilde líder llamado Moisés, Dios guió a los israelitas en un gran éxodo a la tierra prometida. A lo largo del camino Dios les dio leyes y mandamientos para ayudar a los israelitas y seguir los caminos de Dios. Finalmente, después de 40 años de quejarse y luchar en el desierto, los israelitas volvieron a casa, a la tierra prometida. Cuando tenía la victoria, el pueblo adoraba a Dios. Pero poco después se alejaba de Dios y vivía en sus propios malos caminos. Esto se convirtió en un patrón de generación en generación. El más grande juez de Israel fue Samuel. Él siguió los caminos de Dios y hablaba por Dios como profeta. Samuel le dijo a Israel que Dios era el único rey que necesitaban. Pero ellos querían ser como las naciones corruptas que los rodeaban e insistieron. Queremos un rey humano al que podamos ver y que nos gobierne, así como las otras naciones tienen rey. Así que Samuel encontró un hombre llamado Saúl para que fuera el primer rey de Israel. Su reinado empezó bien, pero poco después Saúl dejó de seguir a Dios y empezó a tomar malas decisiones. De modo que Samuel le dijo a Saúl, Como le has dado la espalda a Dios, Dios te ha rechazado como rey. Samuel buscó al siguiente rey y fue guiado a un valiente joven pastor llamado David. Cuando David creció lo suficiente para ser rey, Dios lo bendijo a él y a los israelitas en gran manera. Pero David no era perfecto, tuvo una relación con una mujer casada y cometió un homicidio para ocultar su relación. Pero muy dentro de sí, David siempre amó a Dios y volvió a vivir en sus caminos. Conocido como el poeta, David escribió música para Dios llamada Salmos. Eran sentidas expresiones de oración, luchas y acción de gracias. Después de ser rey durante muchos años, David le dejó el trono a su hijo Salomón. Dios también le dijo a David que un día uno de sus descendientes reinaría y que su reino no tendría fin. Justo antes de que muriera el rey David, le dijo a su hijo Salomón que fuera fuerte, que siguiera los caminos de Dios y que sin importar qué sucediera, no adorara a otros dioses. Poco después de que Salomón asumió como rey, Dios se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieras que te dé. Como Salomón quería seguir los pasos de su padre, le pidió a Dios que le diera sabiduría para conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Dios le prometió que le daría no solo sabiduría, sino también grandes riquezas y honra. La primera prueba a la sabiduría de Salomón llegó cuando dos prostitutas vinieron a él. Había un bebé y cada una de ellas decía que era suyo. Salomón sabía que una de las dos mentía, así que les pidió a sus siervos que trajeran una espada y les dijo a las mujeres que cortaría al bebé en dos para que cada una tuviera la mitad. Una de las mujeres se preocupó tanto de que mataran al niño que inmediatamente le dijo a Salomón que le diera el niño a la otra. Salomón vio el amor y protección de esta mujer y supo que el bebé tenía que ser hijo de ella, así que se lo entregó. Los israelitas se asombraban de la gran sabiduría de Salomón. Gobernó por muchos años y sus riquezas y su fama aumentaban. También escribió muchos dichos sabios llamados proverbios. Durante su reinado, Salomón quería terminar de construir el templo que su padre David anhelaba. Construyó uno que no era tan grande, pero increíblemente hermoso y tenía muchos detalles. Medía 27 metros por 9. Tenía dos columnas de bronce que llevaban al lugar donde se hacían los sacrificios. Cuando fue terminado, Salomón y los otros líderes sacrificaron una gran cantidad de animales como alabanza para Dios. Al hacerlo, todo el templo se llenó con una gran nube de humo. Salomón le pidió a Dios que se reuniera con los israelitas en el templo y escuchara sus oraciones. Cuando terminó de orar, cayó fuego del cielo y quemó los sacrificios de los animales. Esa noche, Dios se le apareció a Salomón otra vez y prometió bendecirlo a él y todo lo que él hiciera mientras que no se alejara de Dios. En algunas áreas, Salomón hizo lo que Dios le ordenó. Pero en otras, como adorar otros ídolos, falló. Por esto el reino de Israel les fue quitado a sus hijos y ellos no disfrutarían del reinado pacífico y exitoso que Salomón tuvo.